Bien, lo primero para calcular el peso molecular de cada compuesto es necesario entender la estructura, entender que en cada vértice hay un átomo de carbono con los hidrógenos necesarios para completar la valencia de 4. Entonces, en el caso del paracetamol, la parte aromática tiene 4 hidrógenos. Por lo tanto, la fórmula global del paracetamol en este caso sería, si contamos todos los carbonos que están presentes ahí, C8, hidrógenos 9, NO2. Son 6 carbonos en el anillo, 7 el carbonilo y 8 el grupo metil, por eso es un C8H9NO2. Lo mismo hacemos al lado con la clorofenamina, donde tenemos que entender que el nitrógeno amino terciario tiene dos grupos metil. Esos no son hidrógenos implícitos, sino que son dos grupos metiles, que están acá en el extremo de la amina. Y tendríamos que hay un carbono terciario con un protón, luego tenemos un CH2 con dos hidrógenos, otro CH2, y en el anillo aromático, el átomo de carbono respectivo con el hidrógeno que le corresponda. Lo mismo en el anillo clorado. Entonces desarrollo toda la estructura para que podamos llegar a la fórmula rápidamente que, si contamos todos los carbonos, sería C16, hidrógenos, hay 19, cloro y dos nitrógenos. Luego, finalmente, en la aspirina, el mismo análisis, tenemos un metil desarrollado. Eso era lo que había que darse cuenta acá, en la clorofenamina, que estos eran grupos metiles y no hidrógenos. Acá está desarrollado, no es obligatorio representarlo así, puede ser directamente trazado con una línea. Y el carbono en posición orto al ácido tendría un protón, en la aspirina. Entonces, ahí hay un hidrógeno, otro hidrógeno, otro y otro, y por lo tanto la fórmula sería C9, H8, O4. Con esa información, sabiendo los pesos moleculares respectivos, tenemos que el peso atómico del carbono es 12, bueno, el del hidrógeno es 1, peso atómico de oxígeno 16, ocupamos estos valores aproximados, y peso atómico del cloro ocupamos el aproximado de 35. Con todo eso, llegamos a que, en el primer caso, el peso atómico sería, el peso molecular sería 151. En el segundo caso, en la clorofenamina, el peso molecular sería 274. Y en el tercer caso, el peso molecular sería 180. Es indispensable ser capaz de calcular correctamente un peso molecular para poder determinar si la espectrometría de masas corresponde o no el compuesto a este peso molecular. Recordemos que esa es la información más valiosa que nos entrega la espectrometría de masas. La segunda parte, después de calcular este peso molecular, es al menos un fragmento, que usted esperaría que sea relevante la espectrometría de masas en cada caso. Bueno, hay muchas posibilidades, pero, en el caso de paracetamol, vamos hacia allá, un fragmento importante sería la pérdida del fragmento de tipo acetil, podemos cortar acá, y recordar que ahí se genera el famoso fragmento acetonio de masa 43. Entonces, tenemos ahí una pérdida característica de fragmento acetonio. También podríamos perder 17, aquí abajo, que sería el fragmento OH. Eventualmente podría ocurrir también la deshidratación, o sea, el OH más un protón, la pérdida de masa 18, para formar así una molécula de agua con formación de un anillo de tipo benzino, porque se formaría un enlace triple, carbono-carbono, o sea, un intermediario inestable. En el caso de la clorfenamina, hay múltiples puntos donde esto se podría cortar. Muy simple, podríamos eventualmente tener la pérdida del átomo de cloro, una pérdida de 35 o 37, recordemos que son los dos isótopos más abundantes del cloro. Podríamos tener la pérdida de alguno de los fragmentos, o sea, podríamos cortar acá o acá, y finalmente podríamos tener la pérdida de algún grupo metil, o sea, la pérdida de 15. Un metil o el otro metil, o ambos simultáneamente. Recordemos que en espectrometría de masas puede haber más de un corte a la vez, no necesariamente esto se va fragmentando, perdiendo solamente de un corte a la vez. Finalmente, en la aspirina, también tenemos el característico fragmento acetonio de masa 43, o bien, podríamos tener la pérdida del grupo ácido carboxílico, o la pérdida del éster completo, y ahí podemos calcular las respectivas masas en cada caso. Son puntos racionales, donde esperamos que haya una ruptura por haber ahí justo punto de conexión a grupos funcionales. Y también, además, está decir que podemos tener pérdidas parciales de un protón o dos protones, o al mismo tiempo un grupo más dos protones, o dos grupos y un par de protones, y así se va perdiendo y se va fragmentando la molécula, generando todos los fragmentos que se ven de la espectrometría de masas, con reordenamientos muchas veces. Dice la segunda pregunta de este taller, ¿podría usted diferenciar los dos en antiómeros de clorfenamina, haciendo un análisis de espectrometría de masas? Bueno, la estructura de clorfenamina, que la vamos a limpiar un poco para que se entienda mejor, tiene efectivamente, en este caso, dos en antiómeros, por cuanto hay un átomo de carbono quiral. Si lo buscamos, ¿cuál sería? El átomo asimétrico, este carbono de acá, del centro, porque ese tiene conectado cuatro sustituyentes diferentes. Recordar, que ahí en esa posición, hay un átomo de hidrógeno, que no estaba dibujado, ese carbono es quiral, por lo tanto, ahí vamos a tener la posibilidad de formar los en antiómeros R y S. No los podemos diferenciar por masas, no los podemos diferenciar por infrarrojo, ni tampoco cuando hay una mezcla racémica por resonancia magnética nuclear clásica, así que no son distinguibles, menos por el masa, porque en el masa van a tener igual peso molecular. Entonces, no son diferenciables, directamente a través de la espectrometría de masas. Tercero, ¿es posible que alguno de ellos experimente un reordenamiento de Maglafferty en un análisis de masas? Bueno, ¿qué era el reordenamiento de Maglafferty? Cuando tenemos un grupo carbonilo, si empezamos a contar desde el grupo carbonilo, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, si este carbono gamma tiene al menos un protón y conectado a algo más, puede ocurrir el reordenamiento de Maglafferty que consiste en la captura de un protón por parte del oxígeno carbonílico un protón de tipo gamma. Se captura el protón, se forma un enlace doble y se rompe la unión alfa beta. Por lo tanto, el reordenamiento de Maglafferty es un reordenamiento cíclico con captura protónica y ruptura del enlace alfa beta. Fruto de eso, vamos a tener un enol más un fragmento de tipo alqueno. Ese sería entonces el producto del reordenamiento de Maglafferty y por lo tanto el requisito es tener al menos un protón en posición gamma. segundo requisito, que el compuesto tenga esta flexibilidad, que se pueda curvar la estructura para que el oxígeno quede cerca del protón gamma y lo pueda capturar. Si vamos a las estructuras problema que tenemos acá, vemos que difícilmente vamos a cumplir esa situación. Se descarta inmediatamente la clorfenamina porque no tiene grupo carbonilo. Paracetamol tiene carbonilo, pero la posición gamma está bastante inaccesible debido a la rigidez del sistema. Por lo tanto, tendríamos que, en el caso de paracetamol, si limpiamos un poco la estructura y empezamos a contar, tendríamos posición alfa, posición beta y posición gamma. Sería algún hidrógeno de acá o del otro lado. La probabilidad de que el oxígeno capte ese protón es bastante baja. Tendríamos que girar la estructura carbonílica, el oxígeno tendría que ir mirando hacia abajo, capturar el protón, formarse un benzino y migrar el enlace alfa-beta hacia el carbonilo. Entonces tendría que este enlace romperse. En caso de que lo consiguiera, tendríamos el siguiente tipo de ordenamiento. Vamos a redibujar la estructura, tratando de dejar el oxígeno carbonílico orientado hacia este protón. Entonces posición alfa, posición beta, posición gamma, donde está nuestro protón gamma. Entonces, en caso de lograr ejecutar el reordenamiento de Maglafferty, tendríamos la captura protónica, la formación acá de un benzino en este caso, porque el enlace se va hacia una posición que ya tiene enlace doble, la ruptura alfa-beta, formándose hacia allá el, en este caso sería la imina respectiva o el pseudoenol. Por lo tanto, fruto de esto tendríamos el benzino respectivo. Esta es una estructura de tipo benzino. Y por el otro lado tendríamos el oxígeno que ha captado el protón. Hay un grupo metil y se forma un enlace doble NH de este tipo. He ahí los dos fragmentos posibles resultantes de un reordenamiento de Maglafferty, porque tiene que haber al menos un protón en posición gamma. Y habría que revisar en el espectro de masa real del paracetamol si es que se detectan algunos de estos fragmentos. Puede que sea complejo dado que la molécula tiene que contorsionarse de esta manera y por lo general cuando hay una estructura cíclica los compuestos son más difíciles de reordenarse y moverse en el espacio. Mientras que en el caso de la aspirina, limpiemos nuevamente la estructura. Por ejemplo, si lo analizamos desde el punto de vista del oxígeno carbonílico del ácido, aquí sería imposible que haya un reordenamiento de Maglafferty por cuanto, desde el ácido, marquemos el ácido como nuestro punto de referencia, tendríamos posición alfa, posición beta y la posición gamma hasta aquí abajo. Entonces, la probabilidad de que ese oxígeno llegara a doblarse en el espacio para captar el protón es cero. No va a ocurrir. Sin embargo, si vemos ahora el otro carbonilo disponible que hay, que es el oxígeno del éster, tendríamos posición alfa, rotulémosla en color rojo, posición beta, posición gamma, y ahí hay un protón. Por lo tanto, al igual que en el paracetamol, podría eventualmente, si es que logra acercarse lo suficiente en algún momento, captar un protón, dibujemos la flecha de captura, formación de un benzino, ruptura alfa-beta, y de esa manera generaríamos un ácido acético como producto abandonante de esta potencial ruptura mediante el reordenamiento de Maglafferty. Pero en clorfenamina, ya dijimos, es imposible porque no hay ningún centro carbonílico que pueda participar. La pregunta 4 dice, ¿es posible que alguno de ellos experimente una pérdida de masa de 18? Bueno, 18 es la típica pérdida de masa de agua. Y ocurre muy muy bien en los alcoholes alifáticos. Pero estos compuestos no tienen alcoholes alifáticos. En el caso de paracetamol, tenemos que hay un alcohol aromático de tipo fenol. Hay cierta probabilidad de que ocurra, por supuesto, porque si sale en forma de agua, lo voy a dibujar abajo, lo que tendríamos es la formación nuevamente de un benzino. Entonces, si sacamos un protón del paracetamol, va a ocurrir que la pérdida, acá está el oxígeno, generaría la molécula de agua y un anillo tipo benzino. Correjamos, rectifiquemos los dobles enlaces. Dado que los enlaces están en resonancia cíclica, recordemos eso, nosotros lo podemos dejar ilustrado de esta manera. Ahí tendríamos nuestro benzino y la pérdida de una molécula de agua. Eso es bastante inestable, esa estructura tipo benzino, dado que geométricamente dos carbonos con hibridación SPSO tiene que estar lineal, pero aquí vemos que se quiebra por la geometría propia del anillo y por lo tanto es bastante bastante inestable. Pero teóricamente podría ocurrir generando esta estructura tipo benzino. Dice, ¿es posible que alguno experimente una pérdida de masa 28 gramos mol? Bueno, para eso tenemos que empezar a cortar en distintos puntos y ver si alguna de esas masas da un valor de 28. Interesantemente, esta masa de 28, si nos fijamos acá en la clorfenamina y la cadena central, al haber un corte doble hacia los anillos y hacia el nitrógeno, generamos un fragmento de tipo CH2CH2, que justo tiene una masa de 28, así que sería posible de que clorfenamina genere un fragmento de masa 28. Y finalmente, dice, indique qué señales características espera ver de cada uno en el infrarrojo y cómo los lograría diferenciar por infrarrojo. Bueno, el infrarrojo es la técnica más barata, la más económica y por lo tanto, si podemos diferenciar por infrarrojo, fantástico. Tendríamos una diferenciación cualitativa de uno respecto del otro. Vamos hacia las estructuras nuevamente, limpiémoslas un poco para poder rayar sobre ellas. Y, en el primer caso, hay una amida en el paracetamol. Entonces, vamos a tener, en el caso de la amida, la vibración propia de un carbonilo. ¿Cuánto? Bueno, es variable, pero podríamos aventurarnos a decir que los carbonilos, por lo general, vibran alrededor de 1700 centímetros a la menos uno. Un poco menos, un poco más, depende del entorno químico que la molécula tenga. El NH de la amida también va a tener una vibración muy particular, probablemente cercana a 3400 centímetros a la menos uno, que es la vibración donde están los NHs. Por ejemplo, los NHs de tipo amina también, aunque esto claramente es una amida. Y también la vibración del protón del fenol OH, 3200 centímetros a la menos uno. Serían absorciones, vibraciones que esperaríamos significativas. En el caso de la clorfenamina, bueno, vamos a tener que el cloro, muy probablemente, nos entregue alguna vibración significativa en 700 centímetros a la menos uno, aunque los halógenos son súper variables, se desplazan bastante, así que este sería un valor muy, muy aproximado. Hay pocos grupos funcionales acá. Podríamos decir que, en caso de tener clorfenamina como clorhidrato, por ejemplo, si tenemos la clorfenamina protonada, ahí eventualmente esperaríamos una vibración de tipo 3400 centímetros a la menos uno. Bien, en el caso de la aspirina, tenemos el ácido carboxílico como una de las funciones más llamativas e importantes del compuesto. Va a tener una banda ancha, alrededor de 3000 centímetros a la menos uno. Tenemos también el carbonilo del ácido, 1700 centímetros a la menos uno. Tenemos otro carbonilo del éster, va a ser distinto al anterior, también alrededor de 1700, pero distinto. Es poco probable que estos dos carbonilos salgan solapados, son diferentes, su frecuencia vibracional no va a ser la misma. Y en el caso de los éster, recordar también la vibración carbono-oxígeno del éster, lo que tenemos acá es un éster, y eso también aparece alrededor de 1200 centímetros a la menos uno. Por lo tanto, sí podríamos diferenciarlos solamente a través de infrarrojo, porque como podemos ver, el pool de señales en los tres casos es diferente. Entonces, sí podríamos afirmar cualitativamente a través de infrarrojo que tenemos o paracetamol, o clorfenamina, o aspirina.